Poca participación de ciudadanos en la consulta popular en José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto durante este fin de semana, lo que se veía con una expectativa distinta, con el alto número de militantes simpatizantes de Morena y filiales a la cuarta transformación para poder enjuiciar a los expresidentes de la república, finalmente tuvo una baja afluencia. En lo que respecta a José María Morelos, fueron 15 las mesas receptoras que se instalaron y que debían recabar la opinión de por lo menos 20.000 ciudadanos. No hubo incidentes o complicaciones, el desarrollo fue habitual pero evidente desinterés por parte de los morelenses. En lo que respecta a Felipe Carrillo Puerto, se destinaron alrededor de 50.000 boletas para el desarrollo de la consulta popular, teniendo 36 mesas receptoras, de las cuales 22 se establecerían en 11 comunidades rurales, mientras que 14 en 7 distintas sedes de la cabecera municipal. Es preciso mencionar que el objetivo de esta jornada era pretender conocer el interés de los ciudadanos con respecto a las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento sobre las decisiones políticas tomadas en los años anteriores. En una conferencia de prensa, Francisco Cruz Flota, presidente de la Junta Distrital 2, informó que el número de participación de los cuatro municipios fue de 27.248 personas. Resultados de las opiniones. Por la opinión, sí, 26.856. Por la opinión, no, 272. Nulos, 120. Haciendo un total de 27.248. Es cuando. Muchas gracias, secretaria. El sí obtuvo el 98.56%, el no, el 1%, los nulos fueron el .44%. El porcentaje de participación ciudadana en este distrito está dos puntos arriba, según el conteo rápido de la media nacional, nosotros en 9.34%. Opinaron por el sí 26.856 personas que representaron el 98.56%. 272 dijeron no que representaron el 1%, mientras que las opiniones nulas fueron 129 y que representaron el 0.44%. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.